En cuanto cumplimiento, desde que se habrá contestado en el artículo 95 de la ley orgánica de la participación ciudadana, damos la más cordial bienvenida a la rendición de cuentas del año 2021 del Centro de Socialidades SAURO, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos, construimos el nuevo I. A continuación, en este momento, damos paso a la doctora Diana Chong, directora del Centro de Especialidades SAURO, que socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada, los hitos más importantes de la institución durante el año 2021. Buenos días. Soy la doctora Diana Chong Tavira, directora del Centro de Especialidades SAURO, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tengo el placer de dirigirme a ustedes con el propósito de informar la rendición de cuentas 2021 de este centro. Para iniciar, voy a explicar el organigrama de la institución. La institución tiene dos tipos de servicios, que es el área administrativa y el área médica. En el área administrativa contamos con el director de la unidad, el coordinador médico, unidad de compras públicas, el área financiera, área de presupuesto, talento humano, unidad de tips y comunicación. El área de salud está formada a través de comités. Tenemos el comité de farmacología, el comité de dispositivos médicos, el comité de calidad, el comité de fármaco vigilancia y también tenemos una unidad de riesgo y emergencia. La unidad de gestión y servicios ambulatorios tenemos el área de admisión, en la unidad médica, en donde vamos a tener este grupo de especialistas médicos generales y el área de apoyo de diagnóstico terapéutico, donde se encuentra el área de laboratorio, terapia física, enfermería y el área de imágenes, colposcopía y densitometría. Gracias. 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 Medicina interna, un médico internista, 3.004 atenciones y derivaciones en ambulancia, 219. Dentro de los logros alcanzados en el 2021, como lo dije anteriormente, ya se registra un incremento considerable en atenciones de afiliados. Y lo más importante en este año es que se tuvo que obtener un 80% de abastecimiento de medicina y de dispositivos médicos, entre los cuales más se dio la consideración a pacientes hipertensos y diabéticos, los cuales necesitan una medicación continua. Y en el tercer cuatrimestre, ya se realizaron más procesos de contratación y se alcanzó ya una ejecución presupuestaria del 100% de los recursos asignados a nuestra institución. Tratamos de manejar siempre con calidad y calidez la atención de los pacientes. Se adecuó en el lado externo un área para que no existan aglomeraciones y exista un consultorio y la toma de signos vitales a nivel externo de la institución para evitar aglomeraciones dentro del edificio. Dentro de la implementación de políticas públicas para la igualdad, cabe recalcar que el centro de especialidades de Aule está ubicado a 48 kilómetros de la provincia de Guayaquil y se linda mucha atención también a los cantones aledaños. Entre ellos tenemos el cantón Loma del Sargentillo, el cantón Isidro Ayora, el cantón Pedro Carbo, San Litre, Santa Lucía, y ellos mantienen sus recintos. Y es así como se han atendido alrededor del seguro campesino a 180 recintos del cantón Dable y sus sectores aleanos. Tenemos las parroquias urbanas Dable, Aurora, Juan Bautista, Laurel, Limonal y Los Blojas. Y a través de sus diferentes derivaciones han sido atendidos y han llevado su medicación en este centro de atención. Ejecución y programática y presupuestaria. Cabe recalcar que como lo dije anteriormente, tenemos los gastos personales, los gastos de bienes y servicios y otros los gastos corrientes. Y que dentro del porcentaje de las partidas presupuestarias 51, tenemos un porcentaje de ejecución de 98.89%. La partida 53, que son gastos, bienes y servicios, tenemos una ejecución de 86.62%. Y en los gastos corrientes, una ejecución en la partida 57 de 93.71%. Quiere decir que sí hemos alcanzado aproximadamente al 92% de toda nuestra ejecución programada del presupuesto 2021. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios. Siempre respetando la ley y apegados a las normas del CERCOP, hemos realizado nuestra ejecución a través de ínfimas cuantías, subastas inversas y catálogo electrónico. Siendo esta que nuestro mayor porcentaje de ejecución estuvo en 1.128.000 y se lo hizo a través de subasta inversa. Una vez que no se encontraba ningún proceso dentro de la plataforma de catálogo electrónico. Nuestra cartera de servicios, se detalla que tenemos especialistas tanto en pediatría, traumatología, medicina interna y ginecología. Entre los servicios que tenemos, tenemos nutrición y psicología. Además de eso, los apoyos diagnósticos, contamos con pruebas de laboratorio, contamos con pruebas de corposcopía actualmente, la cual ha ido incrementando cuando se hizo el servicio, solamente ha tenido un día de atención y actualmente ya tenemos programadas personas que vienen de diferentes partes, no solo de los cantones aledaños, sino que tenemos hasta pacientes de la sierra que suelen venir a hacerse sus exámenes acá. Tenemos el área de citometría y rayos X. En esta área es muy importante recalcar que los afiliados no tienen que hacer larga espera para que realicen sus exámenes. Este centro se caracteriza por, tiene un grupo para todo el paciente que venga a realizarse este examen, están en rayos X de citometría, lo hacen a través de llegada. Es decir, que a medida que va llegando el afiliado, se lo va a ir atendiendo. Sin más que hacer mención, con el propósito de manifestar, y más sinceros agradecimientos por la colaboración y ayuda presentada por cada uno de los colaboradores de este centro. Es así que se han logrado los logros dentro del, hemos alcanzado, dentro del 2021, todas las metas alcanzadas. Ya que sin ustedes no fuera posible atender un buen servicio con equidad, eficiencia, calidad, calidez, y sobre todo, solidaridad para nuestros afiliados. Muchas gracias, doctora Ejército, por todo el comentario que hemos comentado en el video. Vamos a ver el paso a las preguntas que se llegan a los colegios de este centro. Para que realmente, se hacía agradecer a toda la ciudadanía. Se les comenta que nos pueden escribir su comentario o sugerencia a través del correo electrónico daniel.vargas.es.gov.es Procedemos con la primera pregunta. ¿Cuál considera que es el logro más importante del 2021? Siendo un área prácticamente de salud, lo más importante es que el afiliado mantenga todo su, desde su consulta hasta que termine su tratamiento, todo lo que sea dispensable para su tratamiento. Es así que los logros alcanzados los mantengo en que todos nuestros equipos están al 100% operativos y que actualmente contamos con el 80% de los medicamentos dentro de nuestro ámbito de centro de atención ambulatoria. Sregunta 2. ¿Cuál es el área más asistida por los afiliados en su unidad? El área que más asisten, generalmente, antes de pasar a una especialidad, y es con el que contamos el mayor número de profesionales, es el área de medicina general. En el área de medicina general, como lo hablé en la diapositiva, hemos atendido 24,088 para el año 2021. Y, en un segundo lugar, tenemos una gran cantidad de pacientes periátricos que también acuden a nuestra institución. ¿Cuál es su visión para el Centro Socialitario de Raúl en el año 2020? Dentro de la visión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es sobre todo trabajar con calidad y cariño hacia nuestros afiliados, en este caso, lo que se considera, continuar trabajando para ello, y de manera que el IEA pueda brindar todos los servicios que el afiliado se merece, con todo su tratamiento desde que inicia hasta que termina dentro de la institución. ¿Cuál es su compromiso con los afiliados? Aparte de mantener mi área administrativa, me considero un médico de profesión, más que todo. Entre todo, primeramente, tener la calidad humana para poder seguir trabajando por la institución y para nuestros afiliados, con el debido amor y respeto y solidaridad para todas las personas que acuden hacia nuestra institución. Agradecemos a todas las autoridades presentes en este momento. El IEA cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía, gracias por la participación y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.